Bueno, sí mi gente, yo por aquí Luis Anthony, de nuevo, tengo que hacer este audio en esta hora, son las 10 y 45 pm del miércoles junio 5 2013, porque me molestó de gran manera esta noticia que reseña el vocero, y vemos como descaradamente el partido popular democrático, si esa palabra realmente se le puede añadir a estos personajes, son tantas cosas que se me pasan por la mente que quisiera decir, pero porque yo tengo más caché y más decencia que estas personas, no voy a decirlo en estos momentos, pero se lo dejo a su imaginación. Aquí reseñamos y estamos viendo lo que dice el vocero de Puerto Rico, vocero.com, dice Guisa en medio de la crisis, Irving Facio, obtiene tres contratos que suman 255 mil con la Administración de Seguros de Salud, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Autoridad de Carreteras y Transportación. El exdirector de campaña del gobernador Alejandro García Padilla y del Partido Popular, Irving Facio, obtuvo tres contratos que suman nada más y nada menos que 255 mil dólares, con la Administración de Seguros de Salud, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Autoridad de Carreteras y Transportación. Corporación pública que precisamente está en la mira pública por su deuda millonaria que pone en riesgo el crédito del país. Los contratos a nombre de Facio y Pavón Roca, ¿le suena ese nombre? Luis Pavón Roca, que sale por WKQ, haciéndole relaciones públicas desde la pasada Administración al Partido Popular, Sí, Pavón Roca, junto a Facio tienen una oficina legal y esto es supuestamente por concepto de asesoría legal y fueron abogados entre los meses, los meses, escuchen esto, los meses de marzo y abril, prácticamente un mes, se tumban la friolera estos caballeros de 255 mil dólares. Recuerda la campaña sucia, bajuna, falsa, el de la pasada Administración del Partido Popular cuando decían los amigos de Fortunio, y que si los amigos de Fortunio para aquí y para allá, pues miren esto señores, un país que está a un paso de chatarra, un país que te van a subir la luz, el agua ahora en julio, te van a meter la mano en el bolsillo hasta no más poder con el ibutazo, y lo que viene es el charratazo, el aumentazo y todos los tazos que existen, vienen sobre ustedes, retirazo, el tanquetazo, y estos seres humanos, que para mí les falta poco para que no lo sean, se tumban la friolera de 255 mil dólares, en tiempos de crisis, en tiempos de una degradación a punto de ser chatarra, pero tú sí, en julio tienes que pagar la luz más caro, el agua más caro, el alimento más caro, van a ampliarte la cubierta del Ivo, para que pagues más, aunque Alejandrito te dice que no, los comercios no te van a pasar esas facturas, si te lo van a pasar, los comercios, los negocios no hacen negocio para perder, los negocios son para ganar dinero, y a la que un negocio deja de ganar dinero, lo que hace el comerciante es que los lo tranca, los cierra, tuve que hacer este audio en esta hora, porque es indignante, mientras tú tienes que contar, chavos prieto, como dicen en Puerto Rico, en mi isla, para poder a juntar chavitos, para comprarle una leche, o comprarle un bollo de pan, completar el pago de la luz, el agua, esta gente hace fiesta, con tu dinero Puerto Rico, este es el nuevo camino, el nuevo amanecer, y primero la gente que votó a las personas, lamentablemente, se lo dijimos, y no hicieron caso, va a ser cuatro años de dolor, cuatro años de sufrimiento, viendo como estas personas, Alejandro y su mafia, diariamente, te aumentan todo, vas a despertar por la mañana, y van a decir, voy a ver lo que Alejandro me aumentó hoy, porque así se va a vivir en Puerto Rico, diariamente, vas viendo, vas a ir viendo, todo lo que te aumentó el Partido Popular, pero se lo dijimos, ya no se puede hacer nada, hay que cumplir los cuatro años de sufrimiento, pero esto es para que quede en la memoria, de esta bendita isla, que hay que hacer memoria, y ver quien hace obra, quien trabaja, quien no, muchas gracias y buenas noches.